Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y hoy les traigo lo que es un resumen de las encuestas de la semana pasada Vamos a ver que usted opinó, vamos a ver por qué usted votó, porque realmente usted será el que participe, su opinión, su voto se verá aquí en este video Pero antes de todo, vamos el mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con este segmento, el suscriptor opina, aquí veremos lo que ha opinado ustedes en este resumen de las encuestas semanales Tenemos la primera encuesta, cuál es tu Final Fantasy favorito, esta encuesta ha contado con más de mil votos, ha tenido 80 likes y 107 comentarios Tenemos la primera que dice Final Fantasy 7 con un 53%, tenemos lo que es Final Fantasy 8 13%, Final Fantasy 9 8%, Final Fantasy 10 un 11% Y tenemos lo que es Final Fantasy 12 o Final Fantasy 15 con 15% Tenemos los 5 comentarios más votados, tenemos aquí Anónimo Secreto, Leonardo Flores, tenemos aquí Enrique Ochoa, tenemos aquí Angelo Gaitán y tenemos aquí a Alexander Muy bien, realmente estoy totalmente de acuerdo, un poco más lento, ahí está bien También con los comentarios, con los votos, Final Fantasy 7 creo que ha sido el más grande, el que más sorprendió, el que más marcó a los jugadores, a la gran mayoría Estoy hablando lo que era su historia, el mundo, todo lo que rodeaba lo que era este Final Fantasy era increíble También lo que era el villano le da ese toque, estamos hablando de Cepheron, que le da también ese toque como de venganza Era increíble lo que era este videojuego, la historia, todo lo que transmitía, marcó a muchas personas, a muchos jugadores lo que es Final Fantasy 7 Final Fantasy 12 y el 15 mucha gente parece que no le gusta Aquí empieza, según dice la gente, lo que fue la saga después del 12 o en el mismo 12 Ya aquí como que fue cambiando todo, Square Enix como que la verdad fue perdiendo la magia de lo que es la saga El 15 ya no se siente como un Final Fantasy, se siente más como un Hacking Slash, como si fuese un Bayonetta, Bastard Boy o algo así Ya saben como le llaman popularmente, porque es un grupo de 5 y realmente parecen los Bastard Boy japoneses Lo que es el grupo del videojuego de este Final Fantasy 15 La verdad intenté jugar el videojuego pero no me enganchó porque fui con la idea de un Final Fantasy Realmente si tú no vas con esa idea de que es un Final Fantasy, el videojuego tal vez no te moleste tanto Pero al tener el nombre Final Fantasy es realmente como lo que choca, como que tú te quedas y dices Esto no es un Final Fantasy Pero la gran mayoría vota por esto Final Fantasy 7, el videojuego que marcó una época también Y está entre los mejores videojuegos de la generación de Playstation 1, Nintendo 64 y Sega Dreamcast Totalmente de acuerdo con el 53% de que Final Fantasy 7 es el favorito de la gran mayoría Pero el 12 y el 15 sacaron muy buenos votos cuando la gran mayoría dice que son los peores Interesante esto Pues bien, ahora vamos a pasar con la siguiente encuesta Muy bien, vamos con nuestra segunda encuesta que dice ¿Debe Sony darle otra oportunidad al Playstation al Star Battle Royale? ¿Merece una continuación? Esta encuesta ha tenido 1900 votos, ha tenido lo que son 101 likes y 74 comentarios Tenemos la primera que dice Claro que si deseo otra entrega 15% No creo, la primera fue muy mala 10% No me interesa este videojuego 49% No tienen que darle un tiempo para una segunda entrega 2% Y si, pero tienen que mejorar los personajes Un 13% La gran mayoría no quiere el videojuego No le interesa el videojuego Tenemos aquí lo que son los 5 comentarios más votados Tenemos a Fregan Tenemos aquí lo que es a Mr. Pac-Man Tenemos aquí a S. Vargas Tenemos aquí a X Y tenemos aquí a Sebastián Muy bien Los 5 comentarios más votados Pues bien, vamos a ver un poco más lento Porque son pocos comentarios Ahí está bien locones Para que vea su comentario y su voto Jiren, te quedaste corto esta vez Pues bien, vamos a hablar sobre el tema Al parecer la gente no le interesa el videojuego Estamos hablando que un 49% dice que no Esto es increíble ¿Tan malo fue el videojuego? ¿De verdad? ¿De verdad fue tan malo? Muy interesante Parece que no le gustó No le gustó Mucha gente dice que es una copia Del Super Smash Bros Como que quedó muy flojo Como que los personajes no tienen carisma Como que le falta de todo al videojuego Como que era entretenido, sí Pero que se sentía como una copia Del Smash Bros Pero como mala No sé, ahí están viendo Los comentarios Que la verdad mucha gente Desprecia el videojuego Estamos hablando de 49% Que le dice que no Que no le interesa Hay mucha gente que quiere Una continuación Pero que haya Mejores personajes Con carisma Que la gente se identifique más Como que realmente El videojuego tenía personajes Como que no colaban Como que no cuajaban Y realmente como que no pegaban Ni con cola realmente Como que veías Por ejemplo Kratos, sí Pero veía luego A un Nathan Drake Y veía otros tipos de personajes Como que no encajaban No sé lo que era Aunque en el de Super Smash Bros También hay personajes Como que la verdad También como que no pegan Pero hacen como que pegan No sé, Sakurai Es un experto Que la verdad Le da como ese toque Esa forma Pero muy lamentable esto ¿Por qué la gente Desprecia tanto a este videojuego? La verdad Sony tiene que tener variedad Parece ser que le interesan Solamente otro tipo de videojuegos Y no le interesa Este tipo de videojuegos Tipo pelea Tipo Super Smash Bros O este videojuego Que menciona De Sega Dreamcast Pero mucho Hablan de él No recuerdo su nombre Recuerdo En los tiempos de Dreamcast Que fui a una tienda Y lo vi Y me encantó El videojuego Pero si Vamos un poquito Para atrás Creo que el Super Smash Bros De Nintendo 64 Salió primero No sé Alguien me lo aclare Ese videojuego De Sega Dreamcast Ya saben Y este videojuego Del Super Smash Bros De Nintendo 64 Pues bien Ahí lo tienen Ha hablado Lo que es la gente Las personas Los suscriptores No le interesa Lo que es Un Playstation Al Star Battle Royale Vamos Con la última encuesta Muy bien Vamos Con nuestra última encuesta Que dice ¿De quién esperas más La próxima generación? Esta encuesta Cuenta con más De 2400 fotos 150 likes Y 159 comentarios Tenemos la primera Nintendo Un 8% Tenemos Sony Un 40% Y tenemos Microsoft Un 48% Y tenemos Terceras compañías Ubisoft Blablabla 4% Increíble esto Tenemos los comentarios Más votados Tenemos a Priscila Tenemos a lo que es Esteban Roque Tenemos a Lolo Tenemos a lo que es Jorge Y tenemos a lo que es Damián Muy bien Esos son los comentarios Más votados Increíble esto Que Microsoft Sea más votado La gente espera Más de Microsoft Que la misma Sony Increíble esto Lo está haciendo muy bien La verdad Phil Spencer Desde que tomó El timón De la marca Xbox La verdad Fenomenal Le ha ido A la marca Le ha favorecido Lo que es La llegada De Phil Spencer Pero No se lo que le pasa A Sony Últimamente Y en Nintendo Mi canal Es nulo No hay Nintendero Casi Porque la verdad Siendo sincero Y honesto Los Nintenderos Van a canales Solamente para oír Cosas buenas No le gusta oír Cosas malas Esto deja claro Que un Sony Puede aceptar Más una crítica Que un Nintendero Porque el Nintendero Mayormente No todos Se refugia En un canal Que se alabia La compañía Es lo que he notado Cada vez que hago Una encuesta Donde coloco a Nintendo No pasa de 10% Nintendo nunca Pues bien Locones Interesante Lo que ya he dicho La verdad Sony tiene mucho Que mejorar Microsoft Pero que la gente Espere más De Microsoft A mi me ha tomado Por sorpresa Que haya ganado Microsoft Al parecer La gente Está más expectante Con Microsoft Espera grandes cosas Grandes cambios Y Microsoft Se ha equipado Muy bien Con la compra De varios estudios Que la verdad Lo pone interesante Lo que será La nueva generación Sony tiene mucho Que mejorar Como ya dije Tiene que mejorar Lo que es Online Su servicio Todo La gente También espera Mucho de esto La gente Espera más De esto De Sony Lo que es Su servicio La gente Está muy contenta Con los exclusivos Con el estudio Con todo Que la verdad Lo que tiene que mejorar Es esto Y creo que también Tiene que mejorar Un poco La calidad De las consolas Tiene que mejorarla Un poco más Porque la verdad Muchas veces Como que se estropean Todas son así Pero más La de Sony Que realmente También tiene que mejorar Aquí Pero increíble Esto que Microsoft Que la gente Espere más De Microsoft Al parecer Nadie espera Nada de Nintendo Y tampoco Espera nada De las terceras Compañías Ya sea Activision Bla 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 Tampoco se espera Mucho Al parecer Según mis Suscriptores Que la verdad No han votado Mucho 3% Por las terceras Compañías Al parecer Están totalmente Desencantados De las terceras Compañías Que lo que buscan Es lo mismo De siempre Sacar dinero 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 Y cero esfuerzo Pues ven Ahí están viendo Los comentarios La gente opinando La gente se animó Mucho Con lo que es Esta encuesta La gente espera Mucho Al parecer De la nueva generación Pero me ha sorprendido Que la gente Espere más De Microsoft Que la misma Sony Esto realmente Me ha sorprendido Y como ya dije En mi canal Parece que no hay Nintenderos Todos están Escuchando Alabanzas Hacia Nintendo Y no críticas Pues bien Hemos terminado Ya con lo que son Estas encuestas Lo que es Este segmento De el Suscriptor Opina Usted ha votado Usted ha opinado Y yo solamente Doy mi opinión Al final Y creo que realmente La gente tiene que esperar De todas Todo Todo Tienen que mejorar Todos Lo que es Nintendo Lo que es Sony Lo que es Microsoft Y lo que son Las terceras Compañías Pues bien Locones Será Hasta la próxima Pues bien Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito Que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite A que A lo que Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye Gracias por ver el video.